Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate. En esta ocasión vamos a seguir con la serie de misiones secundarias y voy a hacer un cambio, a ver que os parece, ¿vale? Si no me lo decís, porque no voy a terminarlas todas, ¿vale? Pero yo también estaba grabando como misiones secundarias estas, las de las cazas recompensas, las cazas de templario y la verdad es que yo creo que se va a hacer un poquito pesado, porque son repetitivas, es que siempre es lo mismo, distintas personas y demás. Entonces creo que eso lo voy a hacer fuera de cámara, no lo sé, según lo que vosotros me digáis, ¿vale? Pero en un principio, al igual que por ejemplo lo del tema de las ganancias de robo de mercancías, las carreras, a lo mejor hay algunas, ¿vale? Para que vosotros la veáis, ¿vale? Pero estas van a empezar también, para mi gusto o para el canal, yo creo que las voy a hacer fuera de cámara. Y vamos a dejar, y vamos a empezar a grabar otro tipo de cosas de misiones secundarias, que van a ser estos de aquí, ¿vale? Es decir, los de los que te ponen las letras, ¿no? De que estamos ayudando a socios y recuerdos, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a empezar con la misión de secundaria del gato y el ratón. Gato y ratón. Y, ¿qué más misiones secundarias? También vamos a ir, posiblemente luego en otro capítulo, vamos a ver qué narices es esto. Esto tiene que ser la cripta, la urna de reújo, ¿vale? Que posiblemente esto sea el final, ¿vale? Es decir, posiblemente sea el final. No lo sé, también vamos a ir al de Deacon, también vamos a ir a este. No sé, vamos a ir haciéndolo todo un poquito, ¿vale? Este es que no sé si tiene, no, este no tiene de aquí. Este tampoco, ¿vale? Entonces vamos a ir haciendo... Aquí que te pone que hay un recuerdo de, precisamente, de CarMax, ¿vale? Pues vamos a hacer este recuerdo. Entonces, ¿qué os parece lo que os he dicho? Que todo lo que sea caza de templarios, lo de los niños también, liberación de los niños, la carga de las mercancías, todo eso lo voy a hacer fuera de cámara, ¿vale? Para ir ganando dinero, ir ganando cosas. Y que eso es que son cosas repetitivas, no interesan. Yo creo que no interesan. Y, pero ahora, hay misiones secundarias que tampoco son tan importantes como esto, pero sí que te cuentan un poquito más. Es como lo de Nigel, ¿no? Pues Nigel, pues bueno, quieras o no quieras, son misiones cortitas, pero que por lo menos te cuentan algo. Yo creo que voy a hacerlo, ¿vale? Pues otro me lo decir. Y listo. Pues chicos, sin más preámbulos, pues vamos a empezar con la misión de este buen señor. Gato y ratón. Ayuda a Marx a evitar a la policía londinense. Pues venga, vamos a ayudarle. Como es una misión de las primeras que a lo mejor tendríamos que haber hecho, la experiencia y el dinero que nos van a dar va a ser ridículo. Escúcheme. Tengo órdenes de detener sus mítines callejeros. No, escúcheme usted. La gente de esta ciudad necesita su ayuda con urgencia. Ah, ustedes son los hermanos Ibi y Jacob Fry, ¿verdad? No tengo el gusto, señor. Karl Marx, diría que soy un activista, como ustedes. Por su mirada diría que nos necesita para algo. Sí. Ustedes dos han hecho últimamente más por los ciudadanos de Londres que cualquier otro en toda una década. Pero esos ciudadanos ya estaban bien mantenidos. Le reto a que ayuden a los que de verdad lo necesitan, a la clase trabajadora. Parece un reto interesante. Ella es la que manda. Venga, vamos a seguir a Marx. En este caso, necesito su ayuda para asistir a la reunión sin que la policía interfiera. Vale. Mata a los espías con barriles. Ojo, cuidado. Que hay espías. Vale, mata. ¡Eh! Ese es uno de esos condenados espías. ¿No? Vale, con barriles, uno. Ahí hay otro. Joder, qué pila de policías, ¿no? Eh... Ni uno más. Vale, perfecto. Muy bien, ahí tenemos al otro espía. Mata a los espías. Son cuatro. Está un poquito lejos, eh. No, a mí no me miréis, eh. Vale, ya hemos conseguido el objetivo secundario. De la misión secundaria. Vale. A ver, espérate. Dos segundillos, a ver. A este hombre... A este buen hombre no hay que hacerle nada. Vale. Vale. Van a llamar a la policía. Van a llamarlo a todos, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hacemos esto, eh. Vamos a ver cómo lo hacemos, eh. Porque tenemos suficiente nivel, eh. ¡Eh! Que le he dado la F. Vale, vale. Vamos a ponernos. Vale. Vale, este es el otro espía. Vale. Vale. Madre mía, hemos tenido que matar a toda la policía de Londres. Sigue a Marth. Sí, ya veo que a Marth le ha importado un huevo que me haya cargado a toda la policía por él, ¿sabes? Vamos a ver, Marth. Esta noche, al ocaso, donde siempre, allí estaré, tuve problemas similares con la policía de París. Bueno, de París, de Bruselas, y de Colonia también a Londres, el siguiente aliado está en una taberna cercana. En marcha, no me cabe duda de que la policía ya ha colocado a sus agentes. Esperaré hasta que esté todo despejado. No te preocupes que ya te lo he despejado yo, eh. Encuentra al espía. Pero bueno, el espía se encuentra a 154 metros. Ah. Vale, vale. Directamente que vayamos para allá, que ya no hay que escoltar al Marx. Vale, entonces vamos... Vamos por los techos. Ay, vaya hambre. Muy bien. Venga, 100 metros, 99. Vale. Aquí abajo está. Localizar. Vamos a ver. Vamos a meternos aquí. Ahí lo tenemos ya localizado. Crea una pelea fuera de la taberna y atrae al espía. Crea una pelea fuera de la taberna. Vale. 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 Entonces tenemos ahí a estos que son nuestros Rooks. Y vamos a... No, 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 no. Y había que matar al espía, no, 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 no. Muy bien, hemos creado la pelea y hemos matado... Lo hemos matado también. Ahora lo que pasa es que... Ahí, vamos a seguirlos, dice. Chicos, la policía... Muy bien. Chicos, lo había hecho de puta madre. Muy bien, vamos a seguir al señor Marx hasta la reunión, dice. Pues se supone que vamos a tardar una hora en llegar. Seguro es lo que pasa con las reuniones ilegales, pero no te preocupes. Es que este hombre está luchando, este realmente hace honor al nombre, al sindicato. Ostras, tío, tradición. ¿Qué tipo de traiciones? ¿Le importaría traer al caballero hasta aquí? Quiero que me mire a los ojos y me diga por qué traicionó a sus hermanos. Vale. Perfecto. Oye, es una misión muy larga para ser tan... Para tener tan poquito beneficio, ¿no? Vale, tenemos que secuestrarlo. Esperemos que se haya quitado un poquito a la poli del medio, ¿no? O habrá que esperar a que realmente la policía se quite del medio. Vamos a ir aquí, vamos a ir aquí, vamos a ir aquí. Vale, vamos a ver. ¡Eh! Vamos a coger este carroloje. Cojones, por si que le ha dado bulla, ¿no? ¡Ostras, nos están disparando la policía y todo! Vamos a destrozar... ¡Ostras, tío! No han disparado, pero bien disparado, ¿eh? Vamos a tomarnos la medicina. ¡Calma, calma! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Secuestrar. ¡Venga! ¿Qué haces? ¡Comenos un lavero! Te aconsejo que guardes silencio. Claro que sí. Entonces, lo vamos a meter en nuestro carruaje, que aparte... A ver, contener. A ver. ¡El blanco ha muerto! ¿Pero por qué ha muerto? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a volver a repetir esa parte de la misión, porque no creo que sea la misión entera. Ostras, está tardando muchísimo en cargar, ¿eh? Ahora sí. ¡Qué susto! Vamos a ver. ¿Qué parte de la misión será eso? ¿La del secuestro? Está siempre abierto a todo tipo de traiciones. Vale. Va a coger un carruaje. Nosotros vamos a coger otro. A ver. A ver, chico. Ah, se ha bugueado. Se ha bugueado totalmente, ¿eh? Se ha bugueado. ¿Lanzar? No, no le vamos a lanzar nada. Ponerse de pie. Ahora ya se va moviendo. Os ha movido porque ha querido. Tío, no me hagáis daño. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí, tío? Vamos a ver. Madre mía, estoy a un golpe de vida Estoy a un golpe de vida Pero es que lo que pasa es que yo quiero secuestrar a este buen hombre Vamos a ver si ahora me deja No tío, me dejan asesinarlo Es que si lo mato No me sirve de nada Pero es que lo que pasa es que lo tenía que hacer porque se ha bugueado Igualmente vamos a hacer una cosa más interesante Vamos a ir a su espalda Y nos vamos a intentar cargar a la policía Y a ver como se nos da Se ha bugueado Esta parte del juego Si está más bugueada Pero bueno, en comparación con Con todo el juego Realmente está muy bien al final Han conseguido solucionar todos los bugs que tenía el juego Vale No te preocupes Se ha ecuestrado La vi, tío He matado aquí a... Pero bueno, entregar al traidor Tan lejos no estará, ¿no? A 107 metros Vamos a coger... Vamos a ir a por un carruaje Ya sabes No te muevas No te muevas Salían por aquí, ¿verdad? Contener No te voy a matar No te preocupes tú por eso Vamos a ver ¿Dónde lo podemos meter? Bueno, eso yo sería ahí En el de... Mira, aquel Aquel, aquel Aquel es un buen carruaje Es que este no sé si me van a permitirlo No Yo creo que no Vale, muy bien Venga, vamos a meternos un poquito de prisa Venga, mete el cuerpo aquí Vamos a conducirlo Y lo vamos a llevar Quita, coño He dicho quita Vamos a ver A... A 100 metros No estábamos muy lejos No, no estábamos muy lejos Desde luego que no Bueno, yo creo que esto ya sí que es el final de... De la misión, ¿eh? Vamos, despacio Vamos, pequeño A ver Entonces, tengo que... Conducir, tío ¿Pero qué pretende? ¿Que me meta yo ahí dentro? A ver ¿Por aquí, por la esquina? ¿Será? ¿Qué dice? Vamos a ver ¿Me estás diciendo que me meta yo ahí dentro Con el carruaje? No puedo Vamos a ver Por aquí no Por aquí tampoco Si, por aquí tampoco Cacho inútil Vamos a ver Vamos a bajar Vamos a coger ¿Qué haces? Cometes un grave Al tío Y lo vamos a ir entregando Vamos Vamos, rapidico Ahí Ahí Aquí Entregado Simon Simon, amigo mío ¿Cómo se le ocurre hacer algo así? ¿Acaso el partido no le ha tratado bien? El jefe del molino dice que cualquiera que forme parte de un sindicato será despedido de inmediato ¿Cuánto tiempo podrá proveer a mi familia el partido? Solo triunfaremos y permanecemos unidos Me ha defraudado Simon ahora Váyase Muchas gracias por su ayuda Espero que pueda seguir colaborando cuando la situación lo requiera Es posible Es posible Siempre he estado ahí En un sindicato, siempre Muy bien Entonces hemos conseguido Hemos conseguido 800 y 700 Y hemos conseguido los dos desafíos Como yo lo llamo La secundaria de las secundarias Y listo Vale, muy bien Pues ya está Pues hemos terminado Pues hemos terminado chicos Entonces el próximo día Pues no sé si iremos por las misiones principales O iremos también con las misiones estas secundarias ¿Vale? Igualmente las misiones secundarias Ya se han quedado reducidas A Nigel Y a Y a los nombres Esto Entonces las misiones secundarias Se van a reducir en gran medida Y las misiones principales Pues seguirán estando lo mismo Esta sí Esta sí es de verdad Que la primera guerra mundial Esta sí a lo mejor La muestro entera Y lo de la cripta Esta también Pues chicos Mañana más Y mejor Hasta luego